El jugador de Colo-Colo, Jordi Thompson, fue acusado de violencia una vez más por su expareja y esta vez será formalizado. A través de un video de redes sociales, la víctima denunció que tras el primer episodio en la discoteca donde una cámara de seguridad captó golpeándola, los hechos siguieron. El club ya tomó la determinación de separar al jugador nuevamente mientras se investiga esto. Porque yo no puedo creer que dos personas con una relación de maltrato, de agresión, se puedan volver a juntar. Y me extraña también que esa persona que fue agredida se haya reunido con Jordi. Entonces a mí me parece que ahí hay una relación enfermiza, una relación de culpabilidad de ambos.